A ver si te notamos. Sale, no estoy bien colocado. 0-0, suelto los dos. 1-0. Igual, le hago un cambio. 2-0. Igual, le hago un cambio. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Cambio. 3-0. 1-0. 3-0. 3-0. 4-0. 3-0. 3-0. 3-0. 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 7 5 5 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 9 7 7 10 9 10 10 9 10 10 11 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Gracias. 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 Cambio. Dice seis. Diez siete. ¡Gracias! 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 ¡Buenas, aguanto rápido! ¡Cuatro, cinco! ¡Gracias! 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 ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambio, cinco, siete! ¡Seis, siete! ¡Cambio! Número 6 Número 7, 9 Número 7, 10 Cambio de 18 10, 9 Juego Empieza con Lario, Cristian Alonso Número 7 Número 7 Número 7 Cabón Queda Número 7